Terror a las palabras, posiciones y disposiciones alrededor de un centro en llamas. Palabras en el papel, en la luz herida de los árboles y las corrientes, palabras en el pan sin cortar, en las curvas del pan sin cortar, voy hacia ti en la curva de las palabras del espacio sin cortar, el repentino movimiento de los labios con el aliento mismo, una lengua, una lengua también que se alza de la tierra, nuestras huellas que hablan como una danza, las palabras, una danza de aliento, de imágenes, la sola imagen de un sol ardiendo dentro de nosotros cuando hablamos. Las palabras se abren paso a través de nosotros en la curva del tiempo, las corrientes, cuando despertamos juntos al alba un verdadero dolor, las palabras también son dolor, las palabras se llenan de saliva y las formas de los árboles, las palabras se forman alrededor de una curva de luz, te traigo, las pocas palabras que conozco, palabras en el papel, en las hogazas que cortamos, las palabras al sol esperan y caen contra nosotros, traición de las palabras, de cenizas cayendo hacia el centro, silencio que nace del habla, del silencio tomamos aliento, espacio sin cortar, el silencio, huellas que respiran suavemente, donde aprendemos a morir.